Y prediquemos esto, pero lo estemos tolerando en nuestras iglesias, previsterio o supervisión, Dios los va a cortar. Porque son un trastorno en esta obra. Aquí somos o no somos. Alabado sea el nombre del Señor. Dios ha hecho grandes cosas con nosotros. Con ustedes también, hermanos. Hermano, no le decimos apoyen, no, no. No le decimos apoyen, no, no. Cumpra su responsabilidad. Porque si no, usted será quitado de su lugar. Y otro va a ocupar el lugar. Como dice la palabra en Apocalipsis. Gloria a Dios. La obra de Dios no va a dejar de hacerse. La iglesia no se va a dejar de levantar. El Señor va a levantar su iglesia. Pero si usted se daña, otro ocupará su lugar. Pero los que tenemos responsabilidades como columna y apoyo de la verdad, de la verdad, en esta obra, no nos blandequemos, hermano. Dios está por nosotros. Siento no poder hablarle de las cosas que Dios está haciendo en otros países que no se mencionaron. Como Australia, que este año Dios nos permitió llegar allá. Y hemos visto cosas maravillosas como Dios está orando. gloria a Dios. En Inglaterra, Dios está orando tremendamente. Nos fuimos a la India con nuestro hermano Samuel Mejía. Hemos visto un avance, un crecimiento, un desarrollo. La India tiene ya más de mil millones de habitantes. Es el segundo país más grande del mundo. Hay un ambiente tremendo de crecimiento, una disposición de entrega, hermano. gloria a Dios. gloria. Aleluya. Oigan esto. En el año 52 aproximadamente de la era cristiana, Santo Tomás, Santo Tomás, quizás huyendo de la persecución, pero esto fue obra del Espíritu de Dios. ¿Sabe a dónde fue a parar? Desde Jerusalén. Fue a parar a la India. Y eso está bien lejos de Jerusalén. Yo estaba meditando por qué camino iría. Iría por tierra una vuelta muy grande. Gloria a Dios. Cogería el mar que hoy se empata con el mar muerto, el mar rojo, ¿no? Gloria a Dios. Se embarcaría por ahí para llegar más rápido a la India. El año 52, estoy hablando de hace casi dos mil años atrás, llegó Santo Tomás, aquel que decía, si yo no veo al Señor, yo no creo. Tengo que meter el dedo, mi dedo en sus manos heridas, mi mano en su costado. Yo no creo eso. Ese que vio al Señor y lo reconoció como su Señor y su Dios. Ahora coge una trayectoria para llegar a la India. Ir a la India cuesta muchas horas de viaje, hermano. Solamente de de Inglaterra a la India tomamos unas nueve horas, nueve horas en avión. Eso por un barquito de aquel tiempo costaba meses, meses. ¿Cómo llegó Santo Tomás a la India? ¿Y dónde llegó? A un pueblo, hermano, que si hoy es una ciudad de unos seis millones de habitantes. En aquel tiempo eso era una tribu, hermano, un caserío, una aldea, una aldea. Y se metía a orar en un lugar de rocas allá porque la religión que tenían ellos ya era una religión anticristiana. Pero allí estuvo trabajando él más de veinte años en la India. Ese fue un misionero. El idioma que se habla allí se dicen los de esa región dicen ellos que ellos llegaron ahí de sus padres traían el arrastre de la información porque venían de un lugar donde habían hecho unas torres muy grandes para escapar del juicio de Dios y de pronto se les confundieron las lenguas a todos ellos. Eso es lo que hablan ellos allí. y están contando una historia no escrita pero sí que pasó verbalmente de la familia gloria a Dios es decir que ellos vienen de aquella confusión en Babel ellos dicen que de ahí vinieron gloria a Dios ahí llegó santo Tomás gente de diferentes idiomas hay más creo que hay como tres mil lenguas diferentes en la invierno y no se entienden ellos mismos unos con otros es posible que vengan de Babel alabado sea el Señor pero lo que sí les digo es que ya se están entrenando hombres en todos esos idiomas en esas lenguas porque el Señor dijo este evangelio se predicará en todas las naciones a toda criatura y ya estamos llegando la convención fue gloriosa hermano saludo de la India hermano dentro de sus capacidades están trabajando la obra está en un avance tremendo quien dice que esta obra no existe en África quien dice que esta obra no existe en Europa quien dice que no está avanzando estamos avanzando porque Jehová está con nosotros cual poderoso gigante a su nombre gloria hermanos muchos de ustedes han venido acá emigrantes han luchado por tenerla residencia y muchos la nacionalidad y hoy se sienten privilegiados de ser americanos soy americano aquí está mi pasaporte americano que grandeza el pasaporte importante es el el de la patria celestial ya muchos han salido huyendo y aquí ya a sus países y otros están pensando están ensayando ya preparando la montura para el caballo para salir huyendo de acá algunos han entregado casa y todo otros también tienen la esperanza no olviden que los tiempos irán de mal en peor y para que Cristo venga como decía el hermano Ortiz esto tiene que ponerse grave grave y cada día más países están aprobando el matrimonio de hombre con hombre y mujer con mujer eso dice Cristo está a las puertas ya pero escúcheme y voy a terminar voy a terminar escúcheme ustedes vinieron acá por reunión familiar un miembro de su familia estaba aquí ya y lo llamó usted vino usted vino acá y se podía haber venido y haber pedido la residencia y lo hizo y se hizo residente y llegó a ser americano también ya pero usted no vino acá como misionero usted vino a trabajar acá usted vino a hacer negocio acá quizá era creyente por allá pero no vino como misionero aquí vino 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 a buscar plata acá vino a buscar automóviles de lujo acá vino a buscar casa acá la residencia